Número 6 First Mile Puma X First Mile convierte los residuos plásticos en productos, y empodera a las personas con menos recursos sociales. Contiene material reciclado, fabricado con fibras recicladas. Una de las respuestas de Puma para reducir su impacto medioambiental. 100% Poliéster Reciclado Cierre Pull-On Lavar a Máquina Puma X First Mile Cap Orra Número 5 Tactel Sarga de Elastano Ajuste Elástico y Visera Precurvada 98% Poliéster 2% Elastano Cierre Sin Cierre Lavar a Máno Pni 249-009 SM Ojales Cocidos y Banda Elástica para el Sudor Cinta Interna de Marca Número 4 Algodón Ajustador de metal de marca bordado 3D y plano 100% algodón cierre, gancho y bucle Lavar a Máno Evercat almohadilla una gorra ajustable 2.0 Número 2 La gorra tiene un color negro sólido, muy chula. El bordado parece de calidad, no hay ningún hilo suelto y el color de las letras es brillante. El tamaño está bien, además, se puede ajustar. La forma de la gorra, que es algo importante, tiene la típica curva de la visera que hace que quede muy bien. Recomiendo la compra. Número 1 Todavía la tengo y está perfecta color perfecto con muchos lavados muy barata para la calidad que tiene en caja como un guante lo que no la uso para hacer deporte solo si hace bastante frío si no las prefiero más finas. Adiós Adiós Adiós